El excarcelado Sander Amontiel dio a conocer que en el departamento de Rivas se han organizado para poner en práctica medidas preventivas sobre el coronavirus ante la falta de acción del gobierno. En el departamento de Rivas también la situación respecto al coronavirus, la pandemia que estamos viviendo, la población por sí misma de manera como iniciativa propia, la misma población ha tomado sus medidas correspondientes. Muchas personas en las calles andan sus mascarillas, hay locales, negocios en los cuales se está usando mascarillas, otros negocios han tomado la decisión muy responsablemente de cerrar mientras está esta pandemia. Creo que la misma población está resguardando su propia vida ante la falta de liderancia del gobierno local, de la administración local, como igual que a nivel nacional estamos sin presidente prácticamente en los departamentos y municipios, estamos sin administración pública local, o sea sin alcaldes que verdaderamente tomen iniciativas, tomen medidas. Montiel criticó que en municipios de esa localidad se estén llevando actividades como campaña que van en contra de la prevención de este virus. Igual que a nivel nacional los alcaldes están tomando medidas totalmente adversas, ineptas totalmente, que contravienen con las disposiciones mundiales de la OMS para prevenir precisamente la expansión del coronavirus. Y tomando en cuenta que nuestra ciudad de Riva es una ciudad de entrada y turística, deberían de tomar medidas más drásticas para evitar que nuestra ciudad ribense no se infeste de este virus. Ya vemos como en San Juan del Sur arribó un barco, un crucero y toda esta gente anduvo en Riva, todos los extranjeros. Entonces, evidentemente se está exponiendo a nuestra población y ningún alcalde toma medidas para prevenir precisamente esta situación. Entonces, prácticamente así como estamos sin presidente, estamos sin alcaldes en los municipios y departamentos. Noticias 12, Darlen Tellez.